Seguimos con más de entrevistas. La concejal Ilde Herrera nos acompaña esta mañana para hablar varios temas, sobre todo lo que va a ser su labor de rendición de cuentas. Gracias por acompañarnos. Bienvenida, pero antes de hablar de rendición de cuentas, resulta inevitable tratar esta polémica que ha marcado el interés en los últimos días en la ciudad sobre este proyecto de Escuela de Empoderamiento que está impulsando varias organizaciones y instituciones de índole particular con la utilización de la imagen tal cual se ha comprobado el día de hoy de la directora de Comunicación, El Garibarra. ¿Qué opinan de María Ilde Herrera de esta situación? Buenos días, Fabri, buenos días a toda la comunidad. Bueno, yo en su debido momento a María José, a Majito, yo le había advertido de que cuando ya escuché algo, la iniciativa que se lo hizo público hace unas tres semanas detrás, yo le había advertido a Majito que no era correcto hacer una escuela de empoderamiento con temas de maquillaje y modelaje porque eso no conlleva un empoderamiento. Empoderamiento es un proceso social, cultural, de lucha de las mujeres y de los pueblos, de aquellos que no han tenido las posibilidades para estar en el poder y que de alguna manera es necesario que se empoderen de sus luchas para conseguir los derechos. Y eso ha sido un proceso realmente bastante fuerte en la sociedad y bastante duro, que ha significado que las mujeres a través de este empoderamiento rompiendo estereotipos de toda naturaleza que nos impone el sistema hegemónico occidental, de que nos maquillemos, de que para que nos traten bien hay que vestirnos y más que nada haciéndonos valer en el tema de la clase social a la que pertenece, es decir, que por más que seamos mujeres pobres, por más que seamos mujeres indígenas, de otra etnia, de otra nacionalidad, de otras culturas, que como mujeres cojamos la posibilidad, la fuerza de romper todos esos estereotipos y posicionarnos en la sociedad con nuestros derechos. Y obviamente eso es lo que ha pasado a través de la sociedad. Entonces, obviamente yo creo que... El proyecto estuvo mal concebido, mal planteado. A mí me parece que sí está mal planteado. Yo creo que inclusive puede darse la vuelta para que no surjan estos aprovechamientos y oportunismos políticos como vemos que ya se está dando. Es decir, que ahora ya inclusive llegan a los insultos, como siempre ha pasado ya durante estos últimos tiempos. Ya no es novedad para el municipio, pero no estaba bien hacerlos de pronto o de esa manera después de que inclusive... Hay un grado de razón en quienes reclaman. Claro, lo inadecuado es la forma como lo reclaman. Pero asiste la razón. Exactamente, asiste la razón en tanto y en cuanto también se vean las prácticas coherentes. Y yo creo que en ese sentido más bien la municipalidad puede aprovechar esto para darle una vuelta. Y en realidad, mire, la municipalidad hoy por hoy tiene un eje que no lo tienen otras municipalidades. Y que es importante, y es un eje estratégico que se maneja, que es el eje de desarrollo social y humano. Y en ese eje, incluso en el que nos hemos anclado estratégicamente para desarrollar muchas cosas en beneficio de la ciudad, inclusive desde el mismo Consejo Cantonal de Protección de Derechos, etcétera. Entonces, claro, a veces todo con esto, como se dice, todo lo que hemos hecho a veces durante este tiempo se lo ha borrado con el codo porque resulta que no comentan de estas cosas positivas. Pero sí, ya hubo un tema en el cual se planteó mal. Entonces, ahora sí resulta que todo parecería que está mal. Yo creo que eso también no es una posición adecuada, de que hay que ser justos en las apreciaciones. Pero desde luego que la escuela de empoderamiento, esta no es una escuela de empoderamiento. Y eso es lo que están reclamando. Yo creo que más bien ahora tenemos que tener la madurez para saber escuchar a los colectivos, a la comunidad que se ha pronunciado independientemente ya de que lo estén politizando, sino más bien podríamos escuchar. Y yo diría que si el alcalde tiene que tomar aquí la palabra, tiene que cambiarle esto. Esto no es una escuela de empoderamiento. Nadie niega que alguien puede desarrollar un curso de maquillaje, de modelaje, etcétera. Eso es otra cosa. Y además que ese tipo de capacitaciones no nos llevan a empoderamiento de mujeres. No podemos promover en las mujeres jóvenes principalmente que a través de solamente la forma del maquillaje podamos ser socialmente, entre comillas, aceptadas de la sociedad. Más bien al contrario. Hay un movimiento a nivel del país que está luchando contra todos estos estereotipos que el ser humano incluida y la mujer sea tratada no por su forma, sino más bien por lo que es. Y que independientemente de cómo me llegue presentada, de que si puede saber etiqueta o no, de que si está bien maquillada, ese ser humano se ha valorado en su real dimensión para que sea atendido bien, en este caso por el Estado, que se llama municipio. Entonces aquí el otro error es de que este espacio, esta escuela de empoderamiento sea impulsada por una entidad que es del Estado y que más bien debe ser el garantista de los derechos. Y creo que un tercer elemento, y yo le he dicho a la Majito con todo el respeto, obviamente, es el hecho de que me parece que no es pertinente que la dirección de comunicación impulse este tipo de eventos porque tendría que más bien al contrario, es la imagen de la municipalidad, es como la representación, digamos, de todo lo que se establece, la conexión entre lo que hace el municipio, comunica, o sea, es del espacio intermedio y es esa conexión entre lo que hace el municipio y lo que quiere la ciudadanía. Entonces hay que estar muy atentos a estos códigos que hay en la ciudad, a todas estas manifestaciones también que se han dicho y obviamente yo creo que hay que hacer rectificaciones y por lo menos yo creo que si se mantiene de esta manera no podría desarrollarse como municipio haciéndolo, o sea, eso no es correcto. Sí, algo se puede destacar independientemente de lo que muchas veces suele pasar a redes sociales, se desborda el tema de las posiciones, generando desde, pasando de un criterio y una opinión con respecto a un tema al insulto y a la agresión virtual a través de las redes sociales. Sin embargo, creo que si algo de positivo hay en todo esto es que se ha iniciado un debate interesante de lo que es esta situación de la mujer, que hay colectivos que están trabajando en esta lucha constante de generar un verdadero empoderamiento de la mujer de una perspectiva totalmente diferente a lo que usted señalaba, esta imposición de la visión occidental de lo que debería ser la mujer y creo que lo más destacable es esto, que se genere este tipo de debates. No a llegar a insultos, pero debates de esta naturaleza. Sí, más bien yo creo que es importante el debate, yo lo había comentado igual en mi red social que manejo, yo creo que hay que dar muestras asertivas de esto, tampoco aprovecharse como concejalas o como mujeres o como cualquier movimiento para hacer leña del árbol caído o machacar en negativo sobre esto. Lo importante es que se ha abierto un debate y esto tiene que ser un debate de altura, en que las mujeres reconozcamos también los valores que tenemos entre nosotras, independientemente inclusive de las tiendas políticas y de que eso lo llevemos en positivo y que lo negativo tratemos de dialogar, lo negativo tratemos de que se vaya minimizando, porque incluso también hay que tener en cuenta una cosa, que hay mujeres que no vienen de procesos de lucha, no todas venimos de estos procesos de lucha en donde, por ejemplo, las mujeres de los colectivos, por lo general que ya es una mujer que no habla de manera individual, sino que ha habido la necesidad de organizarse para ser escuchada, vienen de procesos de lucha muy largos, muy fuertes tal vez, porque precisamente han sido marginadas, han sido excluidas, igual que otros colectivos sociales, como los pueblos y nacionalidades, los jóvenes, los adolescentes, los adultos mayores, etc. son procesos sociales de las mujeres en su conjunto, pero obviamente yo creo que, y lo he recalcado también Fabri, coincido con usted en el hecho de que esto puede ser una oportunidad para llevarlo al debate, y de hecho que se ha generado un debate, sino que hay que llevarlo en el mejor de los términos, de tal manera que saquemos las mejores conclusiones, y si es posible, como yo decía y le he propuesto también a Majito, esto se puede enmendar si es necesario, porque de pronto toda esta gente que viene de la empresa privada y que piensa comercialmente, entre comillas, y precisamente contra eso también estamos luchando las mujeres, contra el hecho de que nos consideren objetos, objetos para meternos en un mundo también del consumismo, que es lo que apunta también estas grandes empresas de la moda, del maquillaje, también muchos nos consideran como objetos, porque quieren meternos a las mujeres dentro de un sistema de consumismo diario, entonces eso no está bien, viene esto todo anclado desde un sistema hegemónico, desde un sistema capitalista, y contra eso vamos luchando, pero a mí me parece interesante que pues obviamente se genere el debate en el marco del respeto, y no solamente el debate, sino que arribemos a conclusiones en el marco también del diálogo, y del respeto que debe haber entre nosotras, y también del resto de la sociedad, porque ojo una cosa, aquí no solo se han pronunciado las mujeres, organizadas o no, los que estén en los colectivos que han sido los que han permitido ir posicionando sus posturas, etc., pero también se han pronunciado los hombres, y eso es bueno, porque hay como una reflexión de decir, bueno, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, y en ese marco me parece que bueno, tenemos que avanzar porque... Sin duda es muy interesante lo que se genera en la ciudad, más allá de las otras situaciones que son realmente negativas y dignas de cuestionar. Y en lo que se refiere a la gestión, está previsto un trabajo de rendición de cuentas, lo que ha sido la labor de Hilda Arraga como concejal. Sí, bueno, para este día jueves 8 de junio, a partir de las 4 y media de la tarde, en el Auditorio Monseñor Leonidas Praño, estoy organizando mi acto de rendición de cuentas con la ciudadanía, pero también la apertura de un foro ciudadano para que puedan opinar con respecto a cómo les ha parecido este accionar durante el último año. Dentro de ello, yo creo importante destacar mi labor en las responsabilidades que he adquirido. Una de ellas fundamental es la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y también de Comercialización y Mercados, que hemos desarrollado allí muchas reuniones, más de 14 comisiones. Hemos hecho más de 150 recomendaciones y resoluciones para el Consejo para Adjudicación, Legalización de Puestos, inspecciones casi cada 8, cada 15 días. Y dentro de esta comisión también he sido la impulsora de uno de los dos proyectos importantes. Uno que lo lanzamos el año anterior y que este año vamos a hacer un relanzamiento sobre el proyecto de emprendimiento Casa Limpia para mujeres jefas de hogar y aquellas que necesitan ser un soporte también para la casa. Este proyecto lo lanzamos el año anterior, esta es una iniciativa que lo tengo como concejala y que ahora afortunadamente con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Económico y Social en los próximos meses ya hemos dado un paso importante, se ha legalizado el grupo, se ha sostenido, están trabajando, pero se les va a entregar ya una maquinaria para que puedan desarrollar sus condiciones, su trabajo en mejores condiciones y también ellas van a adecuar una oficina que se va a entregar en comodato desde el municipio para que puedan laborar. También hemos desarrollado un proyecto de Ciudadanos del Mundo que es un proyecto que se lo ha desarrollado con ferias inclusivas con más de 3.000 participantes principalmente de mujeres y de organizaciones de movilidad humana en coordinación con la Mesa de Movilidad Humana, el proyecto que existía en el Gobierno Provincial de Movilidad Humana y en eso también habíamos dado pasos importantes. Así como también hemos legalizado puestos y hemos fortalecido la Comisión de Mercados con la participación de los dirigentes. Una manera de frenar la corrupción en los mercados aunque no se puede evitar a veces que haya ventas entre comerciantes, etcétera, o alguna forma de engañarle al municipio cuando quieren venderse entre ellos los puestos, es el hecho de que nosotros cada vez que legalizamos puestos invitamos al dirigente de determinado sector del mercado de tal manera que el dirigente nos diga si la Comisión para tomar la decisión está haciendo lo correcto. Otra de las cosas importantes que nosotros tenemos es todo este proceso de la construcción de manera pionera en la región norte del país y tal vez, sin equivocar, me creo, creemos dentro de los 221 municipios del país que es todo la creación desde el año anterior del Sistema Cantonal de Protección de Derechos Humanos. Este Sistema de Protección de Derechos Humanos es una experiencia nueva en procesos para trabajar de manera coordinada, interconectada con todos los grupos, ONGs, representantes de las mujeres, de los colectivos en derechos humanos y prácticamente nosotros en un año, desde que lanzamos la agenda en septiembre del año anterior, luego priorizamos la política pública, este año vamos a convertir en un eje fundamental para aprobar más de 5 ordenanzas vinculadas al eje social y humano de la Municipalidad de Ibarra para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ha sido una agenda bastante interesante. Reclenemos entonces la invitación para que este día jueves en qué lugar y a qué hora se va a realizar la rendición de cuentas. Sí, muchas gracias, Fabri. Yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes. Realmente la rendición de cuentas no es un proceso solo de un evento. Si no fueran por los medios de comunicación democráticos que tenemos aquí, la mayoría en la provincia de Imbabura, no fuera posible tampoco la gestión. Entonces yo, Madri, aprovecho para agradecer al canal y a todos los medios de comunicación que han dado la posibilidad a la Consejalía de desarrollar esto. Y este día jueves vamos a escuchar todo lo que hemos hecho durante este último año a partir de las cuatro y media de la tarde en el Auditorio Monseñor Leonidas Proaño. Así que están cordialmente invitados, pero no solamente para que me escuchen. Yo creo que no hay rendición de cuentas si la gente no tiene el espacio para debatir, para opinar y para decir y juzgar si es necesario si la gestión que hemos realizado ha estado bien o mal. En ese sentido, la cordial invitación. Muchas gracias. Agradezco a la consejera Ibarra, presidente, esta mañana hablando de varios tópicos importantes con respecto al desarrollo de la ciudad. Finalizamos el espacio de entrevista de amigos televidentes, pero le invitamos a que sigan con nosotros. Tenemos mucho más que ofrecerles en esta mañana aquí en Café Noticias. Gracias. 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 Gracias.